Oye, mi Fer, ¿y tú vas a tener una exposición ahí? Bueno, estoy muy contento porque es la primera vez que la FIM considera la fotografía de la música, ¿no? Finalmente la fotografía es lo que hace que eso perdure, que esté para siempre, ¿no? Y es padrísimo que la FIM haya considerado, en este caso, la exposición de David Bowie, que actualmente está en la Cineteca Nacional. Eso te iba a decir, es lo mismo que esté en la Cineteca, lo que va a estar llevando ya. Ahora va a estar en Guadalajara. Que bueno, que bueno, la verdad, que bueno y que atinado. Porque también la parte visual esta, testimonial de la fotografía, en manos de Fernando. Pues como el libro este que hiciste, ¿no? Exactamente. Hace ya como 15 años. Estamos ya con el otro, ¿eh? Ya estamos casi con el otro. Ya llevas como 13 cuadros. ¿Te acuerdas que en la Roma nos vimos? ¿Esta foto dónde fue mi Fer, la que hiciste de Ricardo, para tu libro? Pues fue ahí caminando por la Colonia Roma. La Roma, este, de repente, vio una puerta ahí medio caída. No sé qué. No sé qué le vio, pero le vio algo, ¿no? Que no es tan lejos de donde llegaste a vivir un buen rato, que ya por el Metro Sevilla, ¿no? Sí, cerca del Metro Sevilla, en la Roma. Así también, o sea. Además, digo, andando con él donde quiera es buena la foto. Pero qué bueno que se retomen estas exposiciones, ¿no, Fer? Porque de pronto, por ejemplo, que bien de la Rolling la vio, pero el trabajo ahí está, ¿no? Podría estar... Finalmente, finalmente. La exposición de la Rolling puede estar en cualquier lugar del mundo. Todo el tiempo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer como fotógrafo es documentar, documentar, y ya después va fluyendo todo. Además, déjenme agregarles que es parte de la esencia de lo que es la música. Cuando hay la calidad, las cosas trascienden. Y creo que el trabajo de Fernando Sevilla tiene ese mérito. O sea, los trabajos que ha hecho como buen fotógrafo se convierten en parte artística y documentativa, ¿no? Claro. Es para mí lo valioso de Fernando Sevilla, ¿sí? Como artista con el ojo, con la visión, con el tino, con el color, con la iluminación, con todo. Qué lástima que no tenemos un Fernando Sevilla en Comrock, ¿no? Bueno, tenemos el buen camarillo, pero... El buen camarillo que va a descansar. Sí, ¿no? Pero digo, no, pero no... No, pero no teníamos eso. Pero lo bueno es que aparece. Y lo bueno es que el trabajo se realiza. Y lo bueno es que existen ya documentos, testimonios de parte del como fotógrafo. Y de la historia del rock y de la música, ¿no? La música en general. Y que trasciendes fronteras, ¿no? Además. Somifer, que no solo te concretaste yo un trabajo en México, sino... No, la idea es que lo que haya sucedido en México se conozca fuera de México también. No, así es así. Que se sepa que aquí se hacen fotos. No, y que vamos a estar en Guadalajara también. Nos vamos a ver ahí. Eso va a estar. Pues felicidades, carnal, y les dejo platicando. Gracias.